bueno señores si creíamos que habíamos visto todo por parte del régimen castrista creo que debemos pensarlo dos veces en el día de hoy acabo de tener noticias de la citación de una niña de sólo tres años de edad quien además es hija de un preso político su papá se llama idael naranjo pérez quien es un preso político bueno esta niña fue citada en el día de hoy ante las autoridades del régimen castrista para por la seguridad del estado a presentarse mañana ante ellos y no solamente esto es algo algo completamente absurdo por supuesto es una niña solamente de tres años pero además fue amenazada de que si no se presentaba bueno pues sería acusada de desobediencia su abuela también por lo que pudimos ver por la por la denuncia también su abuela fue citada esto es algo que yo bueno no encontramos palabras sinceramente esto no se había visto en ningún lugar del mundo en ningún tipo de dictadura ya sabemos que cuba es otro mundo es un punto y aparte cuando se trata de represión cuando se trata de 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 censura de amenazas de intimidación pero ya va a por los niños tan jóvenes como tres años de edad es muy importante que denunciemos esto que llegamos que 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 esto tiene que llegar a todo tipo de esfera a las esferas más altas que existen esto es inconcebible es importante que todo el mundo entero sepa el tipo de crímenes que se está haciendo en cuba ya ahora crímenes infantiles esto es inconcebible acá les presento la la denuncia a continuación hecha por su mamá yo soy un rey ríos pago la madre lea disca talia naranja una niña de tres años acabado de cumplir el 9 de julio la cual me la han sido citada para mañana día 8 a las 2 y media de la tarde en la estación de policía del cabre cuya situación no dice por qué pero dice que en caso de la niña no presentarse se le pondrá a una multa o se le pondrá a desobediencia a una niña de tres años quiero que estén todos alerta y esperar a mañana y cuando salga les informaré de qué se trata